Los números E colorantes no son simples cosméticos, son herramientas imprescindibles. No solo afectan a la apariencia, sino también a la forma en que percibimos el sabor. Pero, ¿qué productos químicos se emplean para conseguir estos colores? Esto es E120 cochinilla, y da un color rosado a los alimentos. Está en productos como pasteles, yogures e incluso salchichas. Pero el origen de este número E es verdaderamente extraordinario. Es el momento de emprender un pequeño viaje. La cochinilla solo se encuentra en climas cálidos como México, Chile, Perú o, dentro de mi presupuesto, Lanzarote. He venido a ver a una mujer que puede mostrarme el origen del E120. Cuando sepan de dónde sale, tal vez sientan una cierta refugnancia, pero a mí me resulta fascinante. Hola, ¿cómo están? Hola, María. Dicen que usted es experta en la cochinilla de Lanzarote. ¿Conoce bien esta especie? Ah, sí, 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 mucho. ¿Me puede explicar el proceso? Oh, sí, sí, vamos, sígueme. Gracias. Chana Perrera me enseña sus cactus que no parecen de color rosa. ¿Esto qué es? Bueno, esto es la tunera opuntia que produce la cochinilla, que los agricultores la plantan, si quieres te lo demuestro ahora. ¿Estos cactus son específicos para la producción de cochinilla? Sí, 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 sí. Resulta que lo importante no está en las plantas, sino en algo que vive en ellas. Insectos. Esto es la cochinilla hembra. ¿Estas son cochinillas hembra? Esta hoja mohosa tiene una especie de pelusa blanca, bajo la que vemos unos insectos dormidos. Y estos insectos son el origen del colorante púrpura de los alimentos. Parece extraordinario, ¿verdad? Una simple hoja con moh. Las cochinillas son muy pequeñas, apenas miren 5 milímetros, pero lo importante está dentro de ellas. Vaya, así que es sangre. La cochinilla es uno de los pocos insectos que producen ácido carmínico rojo en su cuerpo. Lo hacen para que otros insectos no las coman. Pero este ácido sirve para fabricar el E-120 que vemos en las guindas de las tartas. Chana va a enseñarme cómo se recogen los insectos. Lo hacen a la manera tradicional, con sombreros lanzaroteños. Las señoras... Es una toca, ¿no? Hace mucho calor, pero me protege este bonito sombrero. Una vez recogidos los insectos, se les deja secar en grandes bandejas de madera. Chana canta una canción tradicional. Saquitos de chorizo que mi abuelo me decía. Hay que llenarlos bien y matar bien la cochinilla. Para que el carmín salga muy frondoso. Pero no es la canción la que las mata, sino el sol. Después se criban los insectos para eliminar impurezas. Contratado. Hasta aquí la parte agrícola del proceso. Para obtener el aditivo alimentario E-120, necesitamos un poco de química. El paso siguiente es llevar los insectos muertos a un laboratorio local. ¿Cómo se obtiene el pigmento a partir de los insectos muertos? Y la molemos de esta manera. Moler bien la cochinilla. ¿Puedo hacerlo yo? Está duro, ¿eh? Sí. Va saliendo el color púrpura. ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí. Ok. Hervimos unos 250 insectos machacados y después filtramos la solución. Mira qué rojo. Y son como los pozos del café. Tenemos una solución de cochinilla fuertemente coloreada. El ácido carmínico es el pigmento puro, pero para mantener el color se añaden sales de aluminio y calcio. Se empieza a ver el polvo, formaciones sólidas en la pared del recipiente. Ahora ya se forman granos más duros y gruesos y terrones más grandes que antes. Y ya está. Poco a poco. Poco a poco. Después lo filtramos otra vez. Mira qué cola. Bueno, ya está. Esto es el carmín. Eso es. Fíjense. Si encuentran la palabra cochinilla o carmín o E120 en la lista de ingredientes de algún alimento, esto es lo que van a comer. Y de aquí es de donde procede.